Hola, aquí es Orangu. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la catering y la hospitalidad. Con más de 50 años de experiencia. Para todas tus necesidades de restauración, en nuestro canal hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! Cortaban unos trozos grandes y los echaban en el plato. El filete en los restaurantes occidentales es tan exquisito que hace que la gente se sienta apetecible. De hecho, el emplatado del filete es siempre el mismo con el siguiente clásico. 1. Patatas fritas. Puré de patatas. 2. Brócoli. Tomates pequeños. 3. Fruto sagrado. El maíz. 4. Huevos centrados en el azúcar. 5. Lechuga. Espárragos.